Tiene que tomar una decisión precipitada al momento, llegas del tráfico a tu casa y de pronto a lo mejor hasta la familia es la pagana, ¿no? de todo esto. Sí, de hecho, o sea, no sé si te ha pasado que dices, vengo de malas y te desquitas con todos, ¿no? Hijos, hasta con tu pobre perro que no te hace nada y nada más te está esperando y moviendo la colita para que llegues. Pero a fin de cuentas, el chiste es ser positivo en esta vida, ya en el, como dicen, en el que se enoja, pierde, veníamos platicando hace rato de eso. Y es muy buen punto, amigo, el ver las cosas positivas, el, ok, ya, no me salió esto, ¿qué solución le puedo dar? ¿Cómo arreglar la vida? ¿Cómo arreglar tus cosas? Siempre viendo a mejorar cada día. ¿Tú has tomado alguna decisión precipitada, Karina, que la tengas muy presente? Sí, sí, amigo. Cuando me casé. ¡Oh! ¡Oye! Estaba muy chamaca. Ajá. No, pues siempre es mejor pensar las cosas dos veces. Pues mira, créeme que después de esa ya dices, a ver, no, 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 pon las pies en la tierra, ve sus pros, ve sus contras, ¿qué me conviene más? Ahora sí que muchas veces, a lo mejor, es bueno a veces dar tus arrancadas y decir, no, órale, voy a agarrar esto, voy a hacer esto, porque te lata, pero cuando sientes dudas, es mejor esperar y ver a qué te va llevando las cosas, ¿no? Entonces, tomas la decisión y dices, órale, va. Ya que te estás alentro, es decir, chín, ¿por qué no me esperé? ¿Por qué si no me latía? ¿Por qué no me...? Espera tantito, o ciertos puntos, ciertos ojos rojos que no nos brindan el destino y no los vemos por tomar la decisión tan rápida. Pues ha sido un placer estar contigo, así, estando con estrellas como tú, como que el tráfico hasta es bendito, ¿no? Que se tarde un poquito más. No, no te creas, pero pues sí, el chiste es de los positivos y el placer fue mío de estar con ustedes. Recuérdanos tu blog, donde van a poder ver además esta entrevista. Claro que sí, es Fitness Canina TV y estamos en comunicación, chicos. Un besote.